Acá las piedras modelizas, bueno, estamos acá subiendo, ahí les voy a mostrar un poquito. Puedo de acá, miren. Ah, ahí están las famosas escaleras. Papá sigue con el GPS. Un GPS todo el día, o que nos vemos en el avión. ¿Puedo irnos a buscar? Sí. Vamos a buscar las escaleras. Seguimos. ¿Ven ahí? No sé si se pueden ver las piedras. Bueno, vamos a seguir explorando. Seguimos un poquito acá. Están muy alto. Muy, muy, muy. ¿Ven? 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 Están haciendo muchas frías así. Mucha fría. ¿Ven? 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 Ahí está demasiado alto. Está un poquito. Muy alto. Muy alto. Muy alto. Muy alto. Muy alto. Muy alto. Sí. 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 más a vista. Llegamos acá. Cuidado. ¿Y cómo te resultó? ¿Cansada? ¿Vos te cansaste? Sí. ¿Cómo?